Música Bueno, vamos a compartir este bloque con Agustina Villagi, recordemos que es diputada provincial, pero a poner las PASO también va a tener la posibilidad de que ustedes la elijan para que pueda competir para poder estar en el Congreso de la Nación representándonos. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias a vos, Lili, por la invitación y siempre me abrís las puertas de tu programa. ¿Cómo está todo? Uno se pregunta, ¿no? En esta nueva etapa, ya preparándose para las PASO, que le decimos a la gente, tiene que ir a votar sí o sí, porque ahí se define a quién van a votar después. Nosotros tenemos PASO porque competimos en una interna, así que si le pedimos a la gente que se acerca a votar el 13 de agosto y que elija la fórmula que más nos representa. Claro. En este caso, si le reiteras a la gente que nos está viendo, ¿cuál sería la fórmula? Bueno, mi espacio político encabeza Patricia Bullrich como candidata a presidenta de la Nación, como senador Luis Naienoff y quien les habla, Ostina Villaggi, y como diputado nacional, Ricardo Bullaile y la doctora Bianca Capelletti-Pujol. Somos las personas que integramos esa fórmula que va a competir en la PASO del 13 de agosto. Claro. ¿Y qué aportarían desde el Congreso en este caso? Bueno, a ver, nosotros compartimos la visión de Patricia Bullrich, por eso acompañamos esa fórmula y esa boleta. Creo que Argentina necesita una transformación profunda, un cambio profundo, hay que trabajar de raíz los problemas, basta de parches para un mes, dos meses. Creo que esa receta de parches fracasó a lo largo de todo este tiempo. Necesitamos un cambio profundo y para eso necesitamos un Congreso con capacidad para llevar adelante esos cambios y creo que nosotros tenemos la certeza de que vamos a trabajar en ese sentido, acompañando las políticas que proponga Patricia Bullrich, que en definitiva lo que buscamos es salir de esta crisis económica, la inflación que está al 120% anual, que la venimos arrastrando desde hace tanto tiempo, terminar con el narcotráfico o dar un fuerte mensaje al narcotráfico, a las mafias inquistadas, terminar también con la mafia sindical y por supuesto empezar a poner el país a producir y a trabajar, que también es el compromiso de Patricia Bullrich, de que el país vuelva a producir y a trabajar para generar fuentes de trabajo y con lo que respecta a Formosa, Patricia Bullrich tiene un compromiso muy fuerte con los formoseños, eso quedó demostrado durante la pandemia, vino dos veces a visitarnos a Formosa cuando estábamos todos encerrados acá en este gueto que puso Infran para los formoseños, se comprometió, entendió que los formoseños necesitábamos pelear por la libertad de nuestros derechos, nos apoyó siempre, así que estamos convencidas de que Patricia va a mirar a Formosa con otros ojos y le va a dar el lugar que necesita en la Argentina para que también los formoseños podamos gozar del cambio y podamos tener una provincia con mayores oportunidades. Digo, Agustina, no es la primera vez que ustedes están haciendo territorio, si bien tu rol dentro de la Cámara de Diputados es legisladora provincial, pero siempre están conversando con la gente acá, en el interior, trabajan en equipo, ¿cuál es la preocupación con la que se encuentran ustedes cuando conversan con el formoseño? ¿Qué es lo que más les molesta? Hoy que la plata no alcanza, esa es la realidad y por eso te digo, basta de políticas parche, todas esas políticas que se intentan poner para un determinado momento, evidentemente fracasan, porque uno necesita atacar el problema de raíz y para atacar el problema de raíz hay que hacer cambios profundos y creo que el gobierno de Fernández ha demostrado que no se animó a hacer ningún cambio profundo y siguió con el mismo modelo de país que proponía Cristina Kirchner o Néstor Kirchner en su momento, y la inflación es producto de esas políticas económicas erradas. Así que nosotros entendemos que hay que trabajar fuertemente, Patricia tiene ese compromiso, ha tomado esa decisión y bueno, nosotros estamos para acompañarlo. Y otro punto importante también es que ella se ha comprometido a reducir los impuestos de la industria, de las empresas, que son las que en definitiva terminan generando puestos de trabajo y el trabajo es el que en definitiva lo que necesita la gente para poder salir de su situación angustiante de que no le alcanza el dinero. ¿Y cuando conversas, cuando van y conversan con nuestros compueblanos, por así decirlo, ¿qué es lo que primero le contás de todo este proceso que están pasando? Le contamos cuál es el proyecto de país que queremos y le preguntamos también a la gente qué quiere la gente del país que se viene. Y todos plantean lo mismo, quieren salir de esta situación, quieren que la inflación empece a disminuir, quieren un país ordenado, un país creíble, un país con inversiones, un país donde vos sepas que si salís de tu casa, llegás a tu casa donde la inseguridad no te aceche, un país donde los piquetes o los cortes de ruta, donde imposibilitan de repente a la gente llegar al trabajo, a los niños a llegar a la escuela, no esté a la orden del día como sucede hoy. Quieren orden y el orden lleva progreso. ¿Vos sabías que cuando hablabas del tema de los cortes de ruta, yo me acuerdo de Patricia, el rol que tuvo en otros gobiernos y a veces es tan difícil transitar, por supuesto, bueno, respeta el derecho que tiene la gente a manifestarse, pero llegar a conseguir un equilibrio sería tan sano, ¿no? Por supuesto que sería tan sano porque donde termina mi derecho comienza el derecho del otro, eso hay que entenderlo, o sea, yo tengo derecho a manifestarme, pero la otra persona también tiene derecho a llegar al médico, tiene derecho a ir a trabajar, tienen derecho los chicos a ir a la escuela, y creo que en esta Argentina se ha dejado, se ha permitido tanto el avance de esas metodologías de protesta que hoy resulta muy difícil poder tener un país ordenado, y cuando uno tiene un país ordenado, el país progresa. Cuando uno tiene las cosas claras o el camino claro a dónde quiere ir, todo es mucho más fácil, pero por supuesto que para hacer todo eso hay que tener valentía, y las personas que acompañen en el Congreso de la Nación tienen que saber que se van a enfrentar a muchas personas que están tan cómodas con este modelo de país o con este sistema que van a poner toda la resistencia posible para que los cambios se lleven adelante, y tenemos que trabajar con fuerza, con coraje y con convicción de lo que estamos haciendo es en beneficio de todos. Gracias por venir. No, gracias a vos, Lili, por tu tiempo. Y bueno, saludo a todo tu equipo que son un montón. Gracias. Bueno, ya volvemos, la idea es ir contándoles, mostrándoles opciones, porque no falta tanto y hay que saber para elegirnos, así que ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.